Puedo intentar, quitarme un lugar, creo que me lo gané, todo por hacerte reír Buenas, buenas, feliz sábado para todos, ¿cómo están del otro lado? Bueno, espero que muy bien Aquí estamos nuevamente encontrándonos en Escucharte en el Aire, en un nuevo programa por Enganchate Rock Radio Web Ya uno de los últimos, estamos en la recta final de este 2024 que ha pasado particularmente Para mí, muy rápido, sé que para algunos de ustedes también, cuántas cosas han pasado este año Bueno, siempre con esperanza de que el próximo año renovemos energías, pensamientos y algunas cosas empiecen a estar un poquito mejor Bueno, saben que todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, así que cuando quieran y puedan Si no es el sábado a las 11 de la mañana, pueden ir en cualquier momento, no solo a escuchar nuestro programa Escucharte en el Aire, sino el resto de los programas de la radio Que quedan colgaditos ahí, en nuestra página web, en enganchaterro.com También pueden ver más contenido, algunas notas Pueden suscribirse a nuestras páginas, darle like, compartir nuestro contenido Que es muy importante para nosotros Bueno, gracias a todos por estar ahí, gracias Dieguito Por estar en los controles técnicos y musicalización de nuestro programa, como todos los sábados Mi nombre es Val Capornio, para los que se suman por primera vez a este encuentro Y les doy la bienvenida Hoy vamos a tener, bueno, algunas noticias, algunas efemérides Algunas noticias importantes de nuestro país Y bueno, no quería dejar de mencionar que este jueves falleció la cantante Música Tropicalia Cruzet Esta artista venía sufriendo un deterioro en su salud ya desde hace bastantes años A fines del 2021 fue internada en un geriátrico en la ciudad de Mar del Plata Bueno, tuvo que someterse a una operación muy compleja Y bueno, aparentemente estaba atravesando un momento de salud muy, muy delicado Falleció este jueves a sus 72 años Bueno, nuestro recuerdo, como siempre digo Cuando parte algún ser querido o alguien que nos ha dejado su arte No tantos momentos, quien no ha bailado alguna canción de Lía Cruzet En alguna fiesta, en algún cumpleaños, en algún casamiento, en algún boliche Y hemos disfrutado de su música, de su arte Así que bueno, que huele alto su almita, que descanse en paz Este, no quería dejar de recordarla Bueno, también jueves 20... no, perdón Es viernes 29 de noviembre Ha cumplido años nuestro querido Silvio Rodríguez Mi trovador, este adorado Los que me conocen saben cuánto admiro a este poeta Así que bueno, igual vamos a escuchar algo de su música Y les voy a contar alguito más de él Así que bueno, vamos a arrancar este programa El día... les voy a contar un poquito esto Porque me parece también súper importante El Yaguareté es declarado monumento natural de Argentina Es el mayor felino de todo el continente americano Y es una especie que está en peligro de extinción Porque bueno, es víctima de la caza ilegal Perdió su hábitat natural Por temas de deforestación Y bueno, ya sabemos lo que pasa con el medio ambiente Todos los abusos Por eso desde el año 2018 Cada 29 de noviembre se conmemora la fecha Para tomar conciencia sobre la importancia de su conservación Así que bueno, nada Como siempre saben también que amo mucho a los animales Y me parece muy importante que seamos conscientes De todo lo que tiene que ver con el cuidado No solo de nuestros animales Sino de nuestra tierra, ¿no? Bueno, muy bien Vamos a tener un programa de música De nuestra música No folclore, no tango Como la semana pasada Que disfrutamos mucho de hacer con Guito Sino en este caso De nuestro rock nacional Tan importante Tan reconocido Tan replicado Vamos a escuchar No por sus artistas originales Sino en versiones de otros artistas También argentos Así que vamos a arrancar en este caso Con esta versión exquisita De Barro Tal Vez Esta canción de Luis Alberto Espineta En este caso En la voz de Cande Guaso Acompañada por Pablo Carrizo Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde el río secará Donde el río secará You, solo me towards Donde el río secará Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe que al final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo casi Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Pues que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará No me olvido secará Para callar Para callar Puedo intentar Que forma tan poética y maravillosa Que tenía nuestro flaco De escribir sus canciones Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Decía en esta letra En esta canción Muy bien Vamos a continuar con algunas novedades Algo más de información Algunas noticias Les recuerdo que el sábado que viene Es el último programa La última transmisión en vivo De Acceso Norte Acceso Norte Stream Nuestro querido stream Que nació este año Con tanto cariño Con un grupo de amigos Y colegas Que hemos logrado hacer Un sábado por mes Así que bueno Va a ser el último De este año Seguramente va a haber novedades En el verano Este para seguir acompañándolos Y nos prepararemos Para arrancar un 20-25 Con todos seguramente Y bueno Este es nuestro Anteúltimo programa Ya que vamos a Hacer este Este programa Una vez más Posterior El sábado 14 Posterior al stream Y ya nos vamos a despedir Hasta el próximo 20-25 También Así que bueno Agradecerles Aprovecho este momentito Para agradecerles A todos los que siempre Están ahí Andando buenas energías Escuchando la música Haciendo sus Sus comentarios No tal vez en el momento Pero después Este Y disfrutando de la música De nuestra charla Les gustó mucho Dividito Este te cuento también A la gente Que a veces escucha el programa El especial de tango Así que bueno Acá tenemos música Y arte para todos los gustos Así que bueno Seguimos celebrando eso Muy bien Les cuento Otra novedad El próximo 20 de diciembre Va a haber una transmisión especial De la película Murga, Samba y Candombe De Verónica Pereira Va a ser una transmisión especial Para cerrar el año Y bueno Y bueno, por supuesto También para recordar A Paulita Cantone Que hace unos días Nos dejó Compañera nuestra Bueno, para los que no No saben Tuve El placer De participar De esta peli Junto a A Paula Junto a Juan Y un montón de actores más Y bueno Vamos a hacer una Una transmisión En vivo Sé que hay un link Ahí para Para que puedan hacer Sus aportes No tengo data exacta De horarios y demás Pero bueno Después a través de las redes Estén atentos Que les vamos a A ir comentando Este morito Y Ali Van a ser los Los conductores De la De la transmisión Y junto a Verónica Vamos a moderar Un poquito Este Ese momento Así que Bueno Estén atentos Que después Les vamos a dar Alguito más de información Bueno Seguimos con algo Más de noticias El gobierno Podría derogar El por decreto Otra vez Como nos viene Acostumbrando Con sus decisiones El decreto Que ya había Para habilitar Los DNI No binarios El gobierno Javier Milei Avanza en la derogación Del decreto 476 2021 Que desde Este año Desde el 2021 Permite que las personas No binarias Puedan registrar Su identidad De género En el documento Nacional De identidad Y otros documentos Bajo la nomenclatura X Como se venía Haciendo hasta ahora Esta medida Que según Fuentes de la Casa Rosada Anunciaron Podría ser oficializada En los próximos días Implicaría la eliminación De la opción no binaria En documentación oficial Lo que podría derivar En una ola De demandas judiciales Otra Otro paso Enorme Hacia atrás Lamentablemente En cuanto a Derechos Ganados Tantas luchas Tantas Manifestaciones Para Para visibilizar ¿No? Cuando hablamos De las marchas Del orgullo Hablamos un poco De esto ¿No? De la gente Que necesita De alguna manera Que se visibilice Su realidad Su lugar Su Autopercepción Bueno Aquí Otra vez Estamos hablando De lo mismo De esta Quita Innecesaria De derechos Ojalá Que no Que no se pueda Llevar adelante Lamentamos muchísimo Esto Para todos Los que Les afecta Ojalá Que no suceda Y si es así Seguiremos luchando Para que Para que vuelva a ser Como Como lo habíamos logrado Este último tiempo Bueno Vamos a escuchar Algo de música Ahora vamos a ir Con otro género En este caso Con una canción De Gustavo Pena Que me encanta En esta versión Tan particular De Loli Molina Mandolin Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar con algo de noticias. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, ¿por qué? Gracias por ver el video. En la legislatura y enfermeras, en el medio de toda esta manifestación había rumores de que el bloque de nuevamente la Unión Cívica Radical iba a romper su compromiso de votar a favor del proyecto. Bueno, lamentablemente no fueron solamente rumores, sino que seis diputados radicales se abstuvieron de votar con el proyecto este de contra el proyecto del maquismo y la votación terminó con 27 voto. Y la votación terminó con 27 votos a favor de la no inclusión a la carrera profesional, 26 en contra y 7 abstenciones. Las y los, vamos a nombrarlos, que cambiaron su voto a último momento, tampoco quisieron exponer durante el debate, obviamente no deben tener argumentos porque si sostenían hasta ese momento otra postura, evidentemente hubo otros motivos que los llevaron a cambiar su voto o a abstenerse. Aldala, Aldana, Belén, Cruzita, Lucio La Peña y Francisco Loupias, son algunos de los legisladores de la UCR que se abstuvieron de votar en contra del proyecto macrista y que permitieron que nuevamente la enfermería quedara fuera de la carrera profesional. Los nombro con nombre y apellido porque la verdad es que deberíamos empezar a tener un poquito más de memoria, ¿no? Con la gente que traiciona a los trabajadores, que traiciona a la patria y que sigue vulnerando los derechos de tantas y tantos argentinos. Vamos a continuar con algo de música para endulzarnos un poco la vida y los oídos, ya que las noticias no lo permiten demasiado. Vamos a escuchar ahora esta versión hermosa de la canción de Babasónicos en la voz de Salva Pantallas, cómo eran las cosas. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada Nuestra sociedad me perjudica Vos no sos una chica cualquiera Qué ridículo es que pienses Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso, tuyo puede ser Pero esta noche es para los dos Quizás fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme Entre Guinea y tu sabana Nuestra sociedad me ayuda mucho Mientras la pasas bien Yo lucho Quizás fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Quizás fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Pero también lo siento Pero también lo siento que solo es un momento Que todos deberíamos pasar Quizás fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Quizás fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Puedo intentar Puedo intentar Dame un lugar Creo que me lo gané Puedo intentar Decía nuestro amigo Nahuel Penisi Que nos acompañó todo este año Con su cortina musical Con Ser Feliz Y acabamos de escuchar esta hermosísima canción de Babasónicos En esta versión de Salva Pantallas Que me encanta Muy bien Bueno continuamos con algo más de noticias Ya terminando este año Bueno ya creo que no hace falta agregar mucho más De lo que pensamos con respecto a todas las medidas Que fue tomando el gobierno de Javier Milay durante este año Esto que les voy a mencionar ahora me parece particularmente terrible Otro ajuste En este caso El cierre de cinco fondos fiduciarios Entre ellos el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata Creado para brindar apoyo A quienes habían sufrido en algún momento Explotación laboral Sexual Y trata de personas La verdad que Les voy a contar un poco de qué se trata Y para que vean también que Que no generaba ningún gasto Para el Estado Este Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata Fue creado por la Ley 27.508 Y garantizaba la reparación económica a las víctimas A través del decomiso de bienes decomisados en causas judiciales Referidas justamente a delitos de trata y explotación sexual O sea que la implementación no redundaba en ningún gasto puntual para el Estado Se trataba de una política cuya implementación cumplía con los fines establecidos En la Ley 26.364 De prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas Que sabemos que Bueno Es un espanto por donde lo miremos Y estas personas una vez que son rescatadas Están vulneradas absolutamente de todos sus derechos Principalmente de su libertad Y bueno Ni hablar de todo lo vivido Y el acompañamiento que necesitan Psicológico, económico De contención La normatía proponía La gestión de lo recaudado Que haya sido producto de estos crímenes Y su destino reconducido a las víctimas Para ese fin Se había conformado una unidad ejecutiva En la órbita del Ministerio de Justicia En julio pasado En el contexto de la desaparición de este niño de 5 años De Loan Peña en Corrientes Quien continúa desaparecido El gobierno decide desmantelar la Secretaría de Búsqueda de Niños Perdidos O sea Un horror Desde donde lo miremos Yo a veces les leo las noticias Con los números de las leyes Con fechas Con datos concretos Porque a veces Parece que uno está opinando Sobre determinadas situaciones O tiene una mirada simplemente Estas son cosas que ocurren El caso de Loan no es el único Lamentablemente Hoy de hecho me desperté Con la noticia De que había desaparecido otro niño De Florencio Varela Que está buscado Había ido el domingo pasado A una clase de guitarra Y su familia Lo está buscando desde aquel momento Sigue sin aparecer Ahora voy a buscar el nombre Para comentárselos Pero bueno Es uno de los miles De casos que ocurren Desaparición de niños De trata de personas Nada Llamado a la reflexión A la empatía A la solidaridad Si queremos Si queremos Tener un país mejor Tenemos que despertarnos Y ser conscientes Y responsables De las cosas que fomentamos Y de las cosas que avalamos También en silencio Porque la verdad es que Cuando uno calla También Es responsable Y cómplice De que estas cosas Sigan pasando Bueno Muy bien Vamos a escuchar Alguito más De música Ahora Vamos con A ver si Dieguito me dice bien Me vamos con una canción De Fabi Tenemos ahí Mary Poppins Y el desoyenador En la voz De nuestra querida Natalie Pérez Si no encuentro Un ser humano Que me pase a buscar Siempre tiemblo Y vuelvo a temblar No me mires No me toques Si me pongo a gritar Muy bien Yo salgo a bailar En medio de los coches Y yo Yo muero de odio Yo sueño que soy Yo no Porque me dicen Lo que tengo que hacer Él se convirtió En un superstar Y el teléfono No para No para de llamar Por las noches Vino el doctor Soy enfermera Mary Poppins Y el desoyenador No tienes cuerpo De fusil Yo estoy siempre A punto de estallar Yo Yo sueño que soy Yo Yo muero de odio Porque me dicen Lo que tengo que hacer Yo quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero serlo No me hagas daño Ni me des amor Por lo menos hoy Quiero serlo No me hagas daño Yo tommo jeo Yo tommo jeo ¡Oh, oh, oh! 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 Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Enganchate Rock, donde vas a encontrar el contenido más piola del condado. Revista Timbo.com.ar y la identidad regional. Seguino, compartino, me gustiano, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revista Timbo.com.ar Cruzé. Cadena con Urbana, de Comunicación y Cultural. Ayjunal. En Transito. Freeway. Mestiza Radio. UNQ Radio. La Unirradio. Radio Bardiliando. Enganchate Rock. Comunitarias y universitarias en la misma frecuencia. Cruce. Seguinos a través de las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Arroba Enganchate Rock. Arroba Enganchate Rock. Entra y conoce nuestra plataforma. Enganchate Rock. Notas, entrevistas, columnas, podcast. Enganchate Rock. Enganchate Rock Radio Web. Enganchate lo nuevo. Muy bien. Después de esta tanda y de esta versión de Natali Pérez, de Mary Poppins y el desoyenador. Esta canción que según entiendo fue compuesta por Fabi Cantillo y el señor Fito Páez. Qué linda, qué linda versión. Muy bien. Continuamos aquí en nuestra casa en Enganchate Rock por escucharte en el aire. Muy bien. Llegó el momento de recibirla a nuestra querida amiga que, bueno, el sábado pasado no la tuvimos en nuestro programa. Que hicimos el especial con Dieguito de Tango. Pero esta vez infaltable su presencia. Así que bienvenida, Male querida, a escucharte en el aire. Hola, Vale. Bueno, gracias por un sábado más permitirme estar acá en tu programa. En este especial, ¿no? Que ya empezamos a cerrar el año. Y bueno, muy agradecida de haber estado todo este año con vos acá en Escucharte en el aire. Y esperamos que obviamente podamos continuar el año que viene. Bueno, nada. Me parece que también ya hoy es el último día de noviembre. Ya mañana comienza el último mes del año. Y nada, empezamos a hacer reflexiones, a analizar, ¿no? Tuvimos un año difícil todos. Poner en la balanza lo bueno, lo malo. Tratar de hacer la típica reflexión. Pero yo lo que quería traer más que nada es que, que nada, tampoco, si no pudimos poder concretar un sueño, un proyecto durante este año que como contaba fue muy difícil. No nos tenemos que echar culpas. No tenemos que ponernos mal. Sentir que fracasamos. No, todo lo contrario. Yo creo que justamente este año, por ser un año difícil y aún así poder terminarlo y ver alrededor, que bueno, que bueno, en algunos casos uno tiene que tratar de ver lo positivo. Si tenés una familia, amigos, si tenés tus hijos, tus hijas, bueno, ver de que estén bien de salud y que sigan siendo felices. Y sigan para adelante, ¿no? Que esto es lo más importante. Yo sé que también este año igual muchas familias, muchas personas pasaron momentos muy difíciles, muy difíciles. Bueno, porque ya sabemos las políticas económicas que llevó adelante, que sigue llevando adelante el presidente de turno, Javier Milei, nos han afectado a muchísima gente en términos de trabajo, de educación, de salud. Y bueno, sabemos que muchas familias han padecido mucho y también aprovechamos también este espacio para abrazarlas, para llevarles aliento y para seguir construyendo en el territorio o en la comunidad. Y me da lazos que permitan que uno a uno le preocupe lo que está pasando el otro, ¿no? Y creo que va por ahí un poco. A mí me parece que ese es el mensaje para que por lo menos yo quiero también dejar en este año que se va y que bueno, ahora empiezan las despedidas todo este mes de diciembre y también empezar a hacer esta reflexión, ¿no? Pero con un poco de aliento, ¿no? Yo sé que para decir que fue un año difícil todos dijimos eso. Ahora hay que buscar también una alternativa que sea decir, decir y después practicar, ¿no? Tratar de practicar, tratar de revertir las cosas. Ya sé que es difícil, pero no imposible. Así que bueno, ¿vale? Me voy despidiendo de este nuevo bloque también acá en Enganchate Rock. Y bueno, te quería mandar un beso a vos y a todos los oyentes y oyentas que hoy escucharon tu programa. Y bueno, que vos todos los sábados los acompañás a tu audiencia que es maravillosa y que bueno, la verdad que este es un programón donde aprendemos un montón de cosas también de tu sabiduría cultural y eso no es menor. Te mando un abrazo, un beso y bueno, nos estamos escuchando el próximo sábado. Chau, chau. 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 Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Y me preguntan, vos no me conocías, oh no Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás matado, ya no te quiero No te quiero Loco, estás matado, ya no te quiero Por suerte cuando llegaste me miraste Por suerte cuando trangas y angá Estoy tan frío como la nieve Pero por suerte en una forma de cohete Estás vos, la otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás matado, ya no te quiero La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches Puedo intentar Y llegando al final de nuestro programa Qué rápido se nos pasa Más allá de como siempre les digo me encantaría tener noticias Geniales para compartirles Que algunas las hay Y son las que creo que vamos construyendo Todos los que intentamos trabajar en pos de un país mejor Un lugar mejor Para nosotros y para nuestros seres queridos Y para todos Muy bien, vamos a continuar Les cuento Hubo un nuevo escándalo Por los alimentos que no se han entregado A los comedores Esto pasó En Tucumán Encontraron en un domicilio particular En el marco de un allanamiento Encontraron 5 toneladas de alimentos Que el Ministerio de Capital Humano Entregó al Ministerio de Desarrollo Social De la provincia De Tucumán Para ser repartidos en comedores Y módulos alimentarios Barriales La ministra Sandra Petovelo Rechazó mediante un comunicado Las versiones periodísticas Que intentan involucrar a esa repartición Con el hecho investigado en la provincia Asimismo en la red social Twitter La ministra Público Que se deslindaban Al Ministerio De toda responsabilidad Sobre lo sucedido Por su parte El ministro de Economía Luis Caputo Felicitó al gobernador de Tucumán Osvaldo Ojaldo Uno de los principales Aliados de la gestión libertaria De Javier Milei Por sus declaraciones al respecto Y también aseguró Que las acusaciones De responsabilidad Del gobierno nacional Son falsas Esto parece un chiste Me da risa Porque después de todo Lo que pasó Que entiendo Que la comida Sigue No sé si pudriéndose Venciéndose En galpones Y no fue entregada A tantos comedores Este Como fue pedido Durante tanto tiempo Me da risa Porque se quieren desligar De responsabilidades Que ellos mismos Fomentaron En su momento O sea Estamos hablando De comida No estamos hablando Ni siquiera De ropa Por decirlo de alguna manera Que también es importante Estamos hablando De alimentos Que le negaron A los comedores Comedores infantiles Comedores populares Es terrible Según publicó La Gaceta La mercadería Fue hallada En el domicilio De Juan López Cancilleri De 39 años Ubicado en el barrio 2500 viviendas De Manantial Sur Acusado por violencia De género Lo cual motivó El allanamiento Y su posterior detención Bueno Acá un poco Volvemos A A lo que venimos Hablando Este último tiempo Que también Este gobierno Pretende Desmantelar Todas Las políticas De protección Contra la mujer Negar la violencia De género Bueno Vemos Y nos seguimos Enterando Que muchos De los integrantes Y de los referentes Del gobierno De Javier Milei Tienen denuncias Por abusos Tienen denuncias Por violencia De género Muchachos Que La mercadería Pertenecía A su padre Alberto Felipe López En las últimas 24 horas También Callanado En su domicilio Manantial Sur Y detenido Así Se secuestró Más cantidad De mercadería Y anotaciones Que indicaban La posibilidad De que la mercadería Se encuentre A la venta Es un Espanto Realmente A veces Pienso Si Es este Es triste Si es real Que Piensan Que no Nos damos Cuenta Que puede Pasar Especular Con el hambre De la gente Es de lo más Bajo Que puede tener Un ser humano Y evidentemente Lo siguen haciendo A nivel nacional A nivel provincial Muy bien Bueno Acá tenemos Otra buena noticia Delegación De Zona Norte Asociación Argentina De Actores Y Actrices Bueno Hubo elecciones Y tenemos A la lista Celeste Que será La conducción Del gremio A nivel regional Por los próximos Tres años Bueno Está Jorge Córdoba Como delegado General De la Asociación De Actores Y Actrices De Zona Norte Sofi Zaire Nuestra compañera Va a ser Vocal De Cultura Y Comunicación Facundo También Facundo Córdoba Delegado Administrativo Bueno Está en las listas Por si quieren ver Todos sus Representantes Nada Qué importante Tener gente Que conocemos Que sabemos De su compromiso Con el arte Y la cultura Desde hace tanto tiempo De tantos años Particularmente Conozco A muchos de ellos A Jorge en particular Desde que Nada Desde que tengo 12, 13, 14 años Desde muy chiquita Este Que estamos en este camino Y Este Y la verdad Que celebro Que ellos Sean Los Los próximos Referentes Así que bueno Bueno Siempre hay alguna Gracias de Guito Porque fue Él quien me apuntó Esta noticia Súper importante Este Para nosotros Para todos Pero para nosotros Que estamos En Este camino Del teatro Del arte Y la cultura Así que Nos vamos a ir Con Alquito más De música En este caso A ver si digo bien Si no me retará Acá mi compañero Vamos a ir Con una versión De un tema De soda estéreo En este caso Con Los Grosos De De la banda Airbag De nuestros vecinos Ex vecinos De acá De Don Torcuato Si no me equivoco Ella Usó Mi cabeza Como un revolver Es un solo Mi cabeza Con un revolver E incendió Mi conciencia Con sus demonios Me fui llegando Tarde, tarde A todo Después de un baño Cerebral Estaba listo Para ser amado Pasa el tiempo Y ahora Creo que El vacío Es un lugar Normal Ella usó Mi cabeza Como un revolver Volver No creerías Las cosas Que he hecho Por ella Con Y ahora No creerías No creerías Sin vergüenza Era una piedra en el agua Seca el poder Así se siente cuando la ve Esta parada sobre dignidad Fui tan docil como un guante Tan sincero como pude Enche sobre cabeza Como pude Tan sincero como un guante No creerías las cosas Que he hecho por ella Ella Puedo intentar Dame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Muy bien, continuamos aquí Ya casi despidiéndonos Nos queda un ratito más de programa Con estos tres hermanos Qué musicazos Se han convertido Me acuerdo cuando arrancaron Que eran muy chiquitos Muy jovencitos Y han sostenido su carrera A lo largo de tantos y tantos años Tremendos Tremendos músicos Y ahora creo que están haciendo En diciembre varios shows En Vélez Y no recuerdo mal Sé que mi hija va a ir A uno de esos conciertos Que le gusta mucho esta banda Pero nada La verdad que Muy buen laburo Muy buena carrera Han hecho Los hermanitos Que componen la banda Airbag Muy bien Vamos a hablar un poquito De la causa Huevazos Milagro Sala Fue sobreseguida Por la Corte Suprema Se trata de un expediente Impulsado por el ex gobernador De Jujuy Gerardo Morales Quien acusó a la dirigente social De daños y amenazas En un escrache En su contra Durante una conferencia En el año 2009 Termina Un caso de persecución política En el que Milagro Fue condenada Por una manifestación Contra Morales En la que Ni siquiera estuvo Escribió su abogado Marcos Aldazabal En su cuenta de Twitter Todos los integrantes Del máximo tribunal Horacio Rosati Carlos Rosencrantz Juan Carlos Maqueda Y Ricardo Lorenzetti Rechazaron el recurso Que había presentado El ex gobernador De Jujuy Contra la decisión De la sala Cuarta De la Cámara Federal De Casación Penal De sobreseguida Milagro Sala En la causa De los huevazos De esta forma Los cortesanos Desbarataron El intento de Morales De sostener una causa Por un hecho Sucedido Hace una década Y media Y cuento esto Porque bueno Milagro Sala Estuvo Privada de su libertad Durante muchísimos años Bueno Perseguida No es una apreciación Personal Como siempre digo Si hay un delito Debe cumplirse su condena Pero cuento esto Porque como Los medios Y ciertos Sectores Políticos Siguen vendiéndonos Humo Y inventando Causas Y replicando Información Falsa Bueno No hubo manera Después de tantos años Porque ya una vez Que te ensucian Con estas cosas Obviamente Que es muy difícil Borrar Del colectivo De la memoria De la gente Todas estas injurias Pero bueno En este caso Fue sobreseguida De esta causa Milagro Sala Así que bueno Ahora si Vamos a escuchar Este temón De Cerú Girán Compuesto por El señor Charly García En este caso En una versión De Lisandro Aristimunio Que adoro Canción de Alicia En el país En el país ¿Quién sabe Alicia Este país No estuvo hecho Porque sí Te vas a ir Vas a salir Pero te quedas Donde más vas a ir Y es que aquí Sabes El Trabalemos Trabalemos El asesino Te asesina Y es mucho Para ti Se acabó Ese juego Que te hacía Feliz No No cuenten Lo que viste En los jardines El sueño Acabó Ya no hay Morsas Ni tortugas Un río De cabezas Aplastados Por el mismo Fiel Juegan Piquet Bajo La luna Estamos en Una tierra De nadie Pero es Los inocentes Son los culpables Dice su señoría El rey De espadas No cuentes Que detrás De aquel Espejo No tendrás Poder Ni abogados Ni testigos Encienden los Candiles Que los brujos Piensan en volver A nublarnos El camino Estamos en la tierra De todos En la vida Sobre el pasado Y sobre el futuro Ruina Querida Querida Anicia No 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 ¡Suscríbete al canal! No estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego. ¡Qué pensé! Tremendo, tremendo. Cuando Lisandro Aristimunio pasaba con la canción de Alicia en el país, qué letra está, la verdad que es difícil que no se nos conmueva el alma cada vez que la escuchamos. Muy bien, último bloque de escucharte en el aire por Enganchate Rock Radio Web. No me queda mucho más que agradecerles a todos los que han sido parte este año. Nos queda un solo programa más que vamos a ver con qué nos deleitamos para compartir y disfrutar un rato juntos. Gracias, Diego, por estar ahí en los controles técnicos con tu magia y salvando ahí las papas haciendo este equipo de escucharte en el aire. Bueno, felices 78 años, 29 de noviembre, viernes 29 de noviembre ha cumplido 78 años nuestro querido Silvio Rodríguez, el de la trova, el de la trova cubana, este que viene atravesando de generación en generación con su música, con sus versos, la vida de tantos que los admiramos profundamente. Para mí, uno de los poetas más importantes, al menos contemporáneo, que tengo la suerte de compartir esta época. Lo escucho prácticamente desde que nací porque mi madre es muy fan, muy admiradora de su obra. Y desde que lo escucho no puedo dejar de admirarlo, de escucharlo, de cantarlo, de aprender de sus canciones, de su poesía, de emocionarme con cada una de sus letras. Así que, como decía en el fragmento de una de sus canciones, de Rosana, Cuando escriban la vida a los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores. Bueno, y yo lo llevo un poco a lo que hablamos siempre, ¿no? Del valor de la verdad, de los que intentamos tener una vida lo más justa posible, que luchamos, por más que parezcamos idealistas, que luchamos por la justicia social, por la inclusión, por la libertad, la libertad, la real, no la que nos quieren vender en estos tiempos. Así que, celebro tu vida eternamente, Silvio Rodríguez. Gracias por estar ahí, una vez más a todos. Y nos vamos a ir con una canción de este autor, que ya tiene algunos cuantos años. Recuerden que la próxima semana no nos vamos a encontrar en Escucharte en el Aire, sí en nuestra última edición de Acceso Nord Stream. Así que vamos a compartir juntas, nos van a poder escuchar y ver en directo. Ya les contaremos a lo largo de la semana los detalles de ese último programa de este año. Y nos volveremos a encontrar en 15 días en el último programa de Escucharte en el Aire. Gracias, Diego, otra vez. Gracias a todos. Nos despedimos con esta bella canción de Silvio Rodríguez, quien fuera. Los, las, les abrazo fuerte. Silvio Rodríguez, quien fuera. Silvio Rodríguez, quien fuera. Estoy buscando una escafada, al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera ya justo? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón comunos. Corazón, que se esconde. Corazón, que está donde el corazón. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodía para tener como llamante. Corazón, 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 corazón. Corazón, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón comunos Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón Corazón, corazón en fuga Corazón, corazón en fuga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video